Bien, seguimos, amigos. Adelante con Flash Report a través de la plataforma www.caraotaradio.net. Gracias a quienes se incorporan en este momento en la audiencia, quienes lo hacen vía audiovisual. Ya estamos saliendo por allí y quienes lo hacen, bueno, a través del streaming de radio, pues muchas gracias. Marketing, negocios, publicidad e innovación. Ya, bueno, los que nos están viendo en la pantalla, la ven dividida. En un lado estamos nosotros y en el otro lado está Armando Sánchez Loera, buen amigo. Y Armando es el generador del concepto y la persona que ha materializado un restaurante, una alternativa gastronómica en Caracas, Venezuela, que está dando mucho que hablar por sus características únicas, por su planteamiento, por sus conceptos, en fin, por todo lo que hacen allí. Estamos hablando de Atrio Restaurante en El Atillo. Así que, bueno, un placer tenerte Armando nuevamente con nosotros acá, esta vez en Caracas Radio. Bienvenido. Gracias, Federico. Bueno, el placer es mío estar en tu espacio. Muy bien. Bueno, más o menos conocemos el relato de, o la historia, la hemos escuchado en algún momento, de cómo se llega a este concepto de Atrio Restaurante. Lo he oído por diversas fuentes, pero quiero que sea de la primera mano, de quien creó el concepto. ¿Cuánto tiempo tiene establecido en Venezuela? ¿Y de dónde viene esta idea diferente de este restaurante con estas características? El restaurante Nace, abrimos puertas exactamente hace un año, el 25 de febrero del 2021. Fue cuando pudimos abrir puertas a los comensales, pero el proyecto se genera en el 2019. O sea, no sabíamos nada de lo que era la palabra pandemia. Y bueno, fue un trabajo titánico. A pesar de todas las adversidades, tuvimos que remodelar una casa, convertirla en un espacio agradable para que los comensales se sientan que, bueno, están viajando a través de esa puerta que llamamos el saguán hacia el atrio. El concepto nace de una necesidad muy puntual. Mi esposa y yo, como te comenté en el rastrán, somos amantes de la alta gastronomía. Y bueno, siempre pensamos que en Caracas, si bien hay muy buenos restaurantes, hacía falta un fine dining. Un restaurante donde la propuesta de un chef fuese el centro de conversación en la mesa. Y bueno, ¿por qué no poder tenerlo? Como las grandes capitales del mundo. Entonces, bueno, en búsqueda de un concepto más redondo y en búsqueda de un chef que estuviese detrás de los fogones, bueno, conversamos con Mónica Zanco, que fue nuestra asesora gastronómica en un primer momento. Y ella nos recomienda a José Antonio Casanova como ese chef que puede materializar todos estos sueños en una realidad. Bueno, junto con José Antonio, que es nuestro chef ejecutivo, pudimos hacer un menú enfocado e inspirado en Venezuela. Muy bien. Y es un menú, estimados amigos que nos escuchan y nos ven, que viene por temporada. Hay restaurantes, o estamos habituados a restaurantes donde, bueno, está la carta, hay unos platos allí que son emblemas, que son recurrentes, en fin, pero hay variaciones, en fin. Depende de lo que se consigue en el mercado, se van cambiando las cosas, pero la propuesta de Atro Restaurante es una propuesta fija por temporada, con unos platos, con una elaboración llevada al extremo del detalle, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista visual, desde todos los puntos de vista, incluso histórico, cultural, artístico, todo está involucrado en cada plato. Y cada plato, detrás de cada plato hay un relato. Y eso quisiera que nos hablara en este momento, Armando, por favor. Sí. Nuestro selling como marca es servir historias, o servimos historias, y eso es lo que realmente tratamos de hacer. Más allá de yo llevar un plato a la mesa, lo que quiero es llevar un porquesta a ese plato en la mesa, y que viene acompañado con eso. Comenzamos con un plato que está inspirado en el frailejón, que es una flor muy característica de los páramos venezolanos, y son únicas en los páramos. De hecho, si tú haces un recorrido a través de los Andes, llegando hasta la Patagonia, solamente en Venezuela es donde está el frailejón, o el frailejón nace realmente en Venezuela. Entonces, son esas cosas que nos hacen únicos, que deberían sentirnos orgullosos, es lo que estamos tratando de rescatar. Entonces, rescatamos por un lado nuestra cultura a través de la gastronomía, pero más allá de presentarla en un plato, también contamos o servimos una historia para que el concepto sea redondo y nos podamos diferenciar a cualquier otro restaurante del mundo. Eso es lo que tratamos y buscamos en Atrio. Muy bien. Trato de hacer una deconstrucción de lo que... Porque una cosa es ver la comida servida y el relato, pero me imagino cómo habrán sido esas sesiones creativas entre ustedes para dar con un plato, para decidir eso, para seleccionar los ingredientes, entonces se puede conseguir esto o no, en fin. ¿Cómo fueron esas sesiones? Si nos puedes hacer una descripción para nosotros imaginar cómo es ese trabajo antes de la... Bueno, la... José Antonio, en ese proceso, él se encierra, tiene su oficina, y empieza a soñar o imaginarse cómo puede saber un plato. Después nos sentamos y hacemos ese pequeño recorrido de, bueno, vamos a comenzar con los Andes, vamos a traer una flor o vamos a traernos un paisaje, como hacemos con las salinas de Cumaragua. Entonces, bueno, más allá de eso, es buscar un ingrediente que tenga que ver con ese paisaje o con esa inspiración. Para poderlo, bueno, también está el trabajo de Olga, que es mi esposa, ella se encarga de todo lo que es las compras, y bueno, la ponen prácticamente a correr de un extremo a otro del país, porque le dicen, necesito una hormiga bachacoculón que se consigue en el Amazonas. Y bueno, ahí es donde empieza todo este trabajo de logística, contactar proveedores, agricultores, de zonas aledañas o de las regiones típicas donde podemos encontrar ese producto. Fíjate, tú estás al frente del restaurante, eres el propietario del restaurante, el gerente general, pero no solo eso, eres la persona que recibe allí al comensal y el encuentro es contigo. Y eso se aprecia mucho, porque pues que esté la persona que ha invertido y que está detrás del concepto en primera línea es fundamental. Yo quisiera un ejercicio en este momento hasta histriónico. Imaginemos que nos va a servir como el calalú de Paria, que es uno de los platos que se sirven en estas alternativas, porque hay una alternativa que es a siete tiempos y hay otras doce, pero creo que el calalú es común. Es común, está en las dos. Bueno, vamos a poner en contexto un poco qué es el calalú. El calalú es un plato que proviene de, es una sopa, en verdad el plato original es un plato muy feo, es verde, proviene de las Antillas, es muy característica en Barbados y baja por todo ese rosario hasta Trinidad y Tobago. Nosotros por esa cercanía, a través de la península de Paria, Wiria realmente es quien adopta ese plato de Trinidad y Tobago. Y bueno, y por supuesto, cada una de sus cocinas o de esas islas tiene una versión, la versión de Wiria es un plato que tiene cochino. Entonces, bueno, la presentación de nosotros lo hacemos, el que vea el plato va a ver una especie de bahía, como una encenada, donde nosotros nos presentamos el plato como un calalú de Paria. Realmente no es un calalú. Nosotros tratamos de hacer un plato que simule o parezca ser un calalú. Entonces, bueno, cuando el comensal llega a la mesa, se le explica que es como un calalú de Paria, que es un plato que proviene de las Antillas, cae por todo ese rosario, entra a través de Trinidad y Tobago a Venezuela, específicamente por Wiria, y nosotros como tierra continental lo recibimos con el sabor de un cerdo. Por eso es que hay unas costillas braseadas de cerdo. Y el plato se termina con un caldo de calalú que está hecho a base de cangrejos y las hojas de okumo. Entonces, es un plato muy verde, muy frondoso, que honra esa península de Paria por su frondosidad, y bueno, y esa bahía podría ser Playa Medina o Playa Uba. Bueno, amigo... Así son las historias que servimos. Este discurso que Armando nos ha dado con respecto a este plato en particular, ¿se multiplica por siete o por doce? Dependiendo de la opción, que por cierto, me llama la atención, sean siete tiempos o sean doce tiempos, en términos de gramaje, de cantidad de comida, es más o menos la misma. Sí, no hay estómago para una experiencia de doce tiempos donde cada uno de los platos sean unos principales a peso completo. La idea es que el comensal tenga una experiencia gastronómica que pueda disfrutar de cada uno de sus platos. El menú está perfectamente diseñado, balanceado, para que esa experiencia sea el primer objetivo, que es alimentar, y el comensal salga satisfecho, pero que también no quede, como dicen, explotado. La idea es que hay una experiencia completa. Muchas personas tienen miedo de que al ser un menú de degustación, piensan que es poca comida, porque ven las fotos de los platos, pero no, cuando ven la suma de todos ellos, hacen un menú balanceado de una dieta normal de un adulto. Muy bien. Atrio Restaurante, en el Atillo, Armando Sánchez Lovera, gerente general, propietario del restaurante, que es, siendo una alternativa de fine dining, esa alternativa es integral, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de lo medular, que es la comida, pero alrededor hay un salón, hay una mantelería, hay una cubertería, hay un personal, hay, y todo impecable. Llama la atención. Gracias. A mí me llamó mucho la atención, verdaderamente, Armando, lo digo. Fuimos a comer, pero me llamó mucho la atención el brillo de los zapatos del personal en el salón. Era algo verdaderamente impactante. Bueno, eso es parte de la disciplina. También hay un personal, hay un capitán que hace un checklist todos los días sobre cómo tiene que estar el personal, tanto de zapatos, uñas, el traje, planchado, la camisa, la corbata. También hay parte de juegos entre ellos, no sabía, pero cuando tú lo comentaste, el otro día me di cuenta que hay una rivalidad entre el personal de sala quien tiene el zapato más pulido. Y no me... Sí, después que lo habíamos conversado, me dijeron, bueno, es que nosotros tenemos como este pique. Y yo, ah, mira, no lo sabía. Voy a entrar en ese pique ahora. Pero bueno, cuando hablas también del espacio, esa fue una casa que se rescató. Es una casita que está en el pueblo de Latillo y en verdad las condiciones en que me las entregaron estaba muy abandonada. Y bueno, por un lado fue bueno porque me dio libertad completa de tumbar y crear. No tenía limitantes de espacio más allá de, bueno, mis metros cuadrados, pero hicimos lo que queríamos hacer, que era un espacio acogedor. Mantener la fachada de ese pueblo para mí era principal o muy importante porque creo que pueblos deben mantener sus identidades y sobre todo el pueblito de Latillo que es un pueblito que se está poniendo muy bonito. Ahorita están haciendo las aceras nuevas. Entonces, vamos a... Estoy acotando a un pueblo que sea peatonal como puede ser un pueblito en Bogotá que me encanta mucho que se llama Usaquén donde las personas caminan sin ningún problema y van haciendo bar hopping y puede haber una vida más dinámica gastronómica dentro del pueblo. Y bueno, cuando entras a ese espacio hay una arquitectura enfocada un poco en el mid-century que para mí fue la época dorada de la arquitectura venezolana de esos años 50 de los años 60 donde había un Tomás Zanabria o un Carlos Raúl Villanueva. Entonces, bueno, esa parte de esa Venezuela bonita, de esa Caracas bonita tenemos que rescatarla y bueno, parto yo como restaurador por todo esto. Un espacio, una comida buena, un ambiente agradable para que, bueno, rescatemos esta Caracas que ha sido muy golpeada estos últimos años. Así es. Extraordinario, ¿no? Este trabajo que ustedes han realizado, Armando, verdad que les felicitamos y vemos el éxito que está teniendo el restaurante. Yo les comentaba antes de la entrevista que hice un post en Instagram diciendo que habíamos estado allí y puse varias fotografías. La cantidad de reacciones que tuve fue muy interesante de gente incluso que ya había ido al restaurante enriqueciendo lo que nosotros estábamos diciendo. Es decir, hay un aprecio, ese objetivo que tú te has trazado se está cumpliendo con todos esos comentarios que estamos recibiendo porque se nota el cariño, el interés que hay detrás de algo como no es solamente un tema crematístico sino eso va más allá. Por supuesto que el negocio está allí en el centro pero hay elementos que van más allá y eso se está cumpliendo nos parece con Atrio Restaurante en el Atrio. Una persona que quiera asistir me imagino que la reservación es fundamental en este caso, ¿verdad? Sí, fundamental porque nosotros queremos atender a ese comensal de la mejor manera posible. Al ser un menú de degustación hay muchas limitantes cuando la persona es intolerante a algún producto es celíaco o es alérgico entonces bueno la reserva para nosotros es fundamental porque esa es la primera pregunta si hay alguna alergia si hay alguna intolerancia porque nosotros tenemos la capacidad de adaptar ese menú a esa persona. Entonces bueno ¿cómo lo pueden hacer? A través de las redes sociales e invitamos a tus radio oyentes a que entren a nuestra página web atrio.res o a nuestro Instagram arroba atrio.res y bueno y vean el menú si les agrada que nos contacten y hagan su reserva. Muy bien en este medio que no es de señal abierta podemos y quisiera tocar ese punto dada la posibilidad que tenemos de las bebidas alcohólicas de los podemos hablar sin problema no así en Ah, que bien, que bien en un medio de señal abierta no, pero las alternativas que ustedes ofrecen allí como alianza a los platos así como los tragos el aperitivo a posteriori también hay un trabajo interesante allí también, ¿no? Sí, bueno la coctelería también es parte de esta experiencia no es obligatorio pero recomendamos que comience con un cóctel de la casa tenemos en este menú creo que hay siete tipos de cócteles donde bueno están inspirados en Arturo Los Leal Pietri en una lanza colorada un Chely Quezalabia que acaba de fallecer que era Ansiedad entonces bueno son cócteles que tienen un título tienen una historia y hay un porqué también estar ahí y es honrar también a esa cultura también el último cóctel que incluimos en carta se llama el 225 y está inspirado en los 225 años de la Hacienda Santa Teresa que para nosotros es una marca muy importante considero que es una marca aliada del restaurante hay una muy buena empatía entre la marca y nosotros y bueno nosotros quisimos darle un homenaje a esa marca porque 225 años no se cumplen todos los días y bueno y bueno y ahí está hay un postre hay un postre Armando que incluso tiene algo de alcohol de licor bueno de tres postres no tiene licor el primero es una miloja de piña amazónica que está hecho con una crema diplomática que la crema diplomática es una chantilly con crema pastelera pero nosotros la levantamos con Bucana también es una marca que está muy cercana a nosotros y el último postre que es un postre que bueno que a tu esposa por ser larense le encantó que es el cremoso dulce paleta tiene una granita de cocuy y bueno pues ahí está todo el estado lara representado espléndido Armando un placer de haber conversado contigo esta tarde felicitaciones nuevamente éxito y bueno verte sin corbata también hoy es lunes hoy estás libre ¿no? hoy es mi día libre si hoy es mi día libre estoy en casa por eso es que no estoy encorbatado ni me ves en el salón pero bueno aquí estamos para servirlos y poderlos recibir cuando ustedes gusten espléndido Armando bueno esta es tu casa igualmente éxito y muchísimas gracias gracias Luis bueno amigos ya a 15 horas 55 minutos en Caracas Venezuela tenemos a Sean Paul esperando por allí nos quedan algunos minutitos de programa y más información de marketing negocios publicidad e innovación acá en Caragota Radio ya venimos gracias Luis que vení Armando